Vean que chilero, ahí está de a dos pesitos el día de hoy, todo lo que encuentren, hay buenas chivitas, ahora hay que atreverse a embarrarse Esta caja no es de esta Que chila la réplica Yo vine por un mi encargo, son unas manitas aquí todas micas Me gustan los pedacitos, saben mucho, porque completo figuras con ellos Estos peluditos acá como se venden ahora? A mi hija se los coleccionaba y se hartó de ellos y los tiene tirados en algún lado Estos son los de la isla de Looney Tunes? No Si, pero traen otra base Son unas bolsas de South Park acá Es que esto es de sin ingreso, verdad? Del juego de... Donde son magos, no? Y este es de él? También es lo mismo Si le dan las réplicas que están entrando aquí con el Christian Permilla Evangelion Bob Esponja Viene esa cajota Esa réplica, no lo había visto en réplica, no, no Precioso está Halo Miren a Pennywise, el payaso bailarín Aterrorizante de una vez Aquí queda, aquí queda otra cosa Miren Todo sangriento el bastardo Sanísimo Jack Encaja con clases intercambiales de NECA Este sí es copia Está precioso, miren Digimon, ¿se recuerdan de Digimon? En Popeye, varias cosas de Popeye Es raro que entre Popeye Ah, Popeye está aquí ¿Se los mostré? Sí, se los mostré Ah, miren esos de Transformers Si no son de completar colecciones de Transformers Porque son muy caras y todo el rollo Pues esto sería una buena opción Aquí compran el set completo Supongo que les sale todo esto sin salir repetido No salen repetidos aquí, ¿verdad? No No, ¿verdad? Ahí vienen los ocho, ¿verdad? Sí Y está en el chance de que salga el Me falta una de esas para tener el doble de cabeza Ya tengo una, me falta otra A ver qué chilero, ¿verdad? Encaja armable de One Piece Los de Caballeros de Zodiaco Pero están como en francés Sí, miren todos esos de De música más horrible Miren todos esos bozados de Transformers Genial Aquí tienen harto ahí Geniales Tienen peluches de cosas diferentes Que no hay en otro lado Pero te aseguro aquí los van a encontrar, ¿verdad? Miren esos de Hello Kitty Están preciosos Todos japeaditos, ¿verdad? Miren Miren Gumball ¿No? Finals of Redis ¿Quién dijo quiero? Tú Está genial Un brachiosaurio Qué mueble de stickers Uno más a la colección No armo nada con esto Pero está interesante En un futuro tal vez sí Bueno, bueno, bueno Ya vamos a la búsqueda Aquí en YouTube Se han estado subiendo videos Una vez a la semana Pero si ustedes tienen Gotitas con sabor a búsqueda Scavenger Pueden ir a buscarme A mi TikTok Ronald-McKay Ahí estoy subiendo videos A diario A diario Que se llaman Cosas Chileras Que me encuentro En mis búsquedas Es material completamente Diferente al que se sube acá Les va a gustar Váyanme Y síganme en TikTok La vida es una constante ¡Búsqueda de Scavenger! Uy, encontramos piecitas Me estaban preguntando Por bolsas de tarjetas Aquí hay de... Esto es de béisbol Aquí parece ser de hockey Pero hay paquetes de tarjetas Esto es sobre la... Sobre la segunda avenida Donde están las pomposas Cabal Tresera y cuarta calle Uy, miren Este Batman aprendió a hacer El pase de Michael Jackson ¡Uh! Holy Pocket Holy Pocket ¿De qué año? Esto será reciente No dice el año En ningún lado Pero parece como Fuera del 2000 año Aquí tiene una foquita Aquí está este Groove Aquí está ese otro Groove Como siempre nos venimos a ver La pedacera sabrosa Entonces encontramos algo aquí Con uno de los brothers Un Pikachu De la marca Toy Factory Tiene su etiqueta Tiene su rayo en su sombrerito Tiene su marca original Muy bonito Grande De Halloween ¿Es esto qué será? Qué tiradero sabroso No encontramos nada en el anterior Hay cosas comunes El camino así es Primera avenida ¡Ah! Hoy cambiamos al rumbo Ya vieron Para que las cosas se vean Diferentitas Ricky Morty Sí, ya no está saliendo nada bueno Bueno, miramos qué hay acá Ahorita voy apartando Sus piezas sabrosas de ahí Estoy viendo si está el palo De este paraguas Pedacera Cuarenta pesos Pero sirven Los accesorios Sirven Sirven de algo Tiene un montón de tren Un pedacito Picachón Unas cositas Unas cositas Primera avenida Ahí debe haber algo sabroso Les ha puesto Seinfeld Super Hace unos días en otra parte Otra pedacera Se bruce Esto no lo había visto Así En figura Un chilero Este Puede ser que sí Gomocito ¿Cuánto costará? ¿Está bonito? Sí, qué tal ¿Cómo estamos? Bien, bien Y aquí me está riendo El gomocito La familia Proud Nunca lo sabía ¿Alguno de ustedes Vivo esta serie? Me la voy a llevar Aquí con el chavo Apartadijos Ve Qué buena línea Las que tiene Este aquí ahora Ve Le voy a venir A hacer un especial Sobre a él Qué bonita está Qué bonita está La tienda Ahora vos No Esto no lo había visto Mira Sí, es que ya estabas Guardando hace rato Para tener Un todo Un todo Un buen puesto Vamos Me parece Genial Brimbos Sí Yo lo tengo en Funko Y con este lo tendría Así en En la versión animada Ese lo tengo Eran apartados Que tenías Y eran apartados Yo sabía Por qué te decía Tu apoge Y este lo tengo Pero lo tengo Con la capa azul Sí No tengo esa versión Favrenger Chauquita Está listo No sé si esto Se vende ya Mucha Salió un montón Del Señor de los Unidos Aragorn Kimli Gandalf El Slash Y Frodo ¿Ves que te salen los libros? Ya empezaron a salir libros No han salido Homositos Muchos homositos Tienes de hielo Schleicht 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 Pero 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 No tiene precio Como para revender Esa máquina Burger Time Steven Universe Es un lente Polar de Friday 13 12 No puede ser Es el mismo astronauta Me encontré El otro lado Bueno Estamos recorriendo Al revés El mercado Todavía nos falta Ir donde Chao Mamey Que no lo dejamos De último Y ahorita vamos a ir A los negocios Donde está el primo Toys Donde nos echamos Aquí a la segunda avenida Nos vamos al carro Vamos a ir a dejar Estas cosas Que traemos mucho Traemos mucho Traemos casi toda La búsqueda aquí Hay hasta juguetes pequeños De verdad Están muy bonitos Aquí se la piecita Creo que tengo ese llama Pero creo que lo tengo Sin brazos Igual Donde el primo El primo se está Se está Pero Surtiendo Miren lo que tiene aquí Hay de todo Look Skywalker 40 verdad Look Skywalker Black Series Qué jodido Será esto Y qué tiene que ver Con eso Qué bueno Están qué Cocinando más Y todavía así se acaba Sí Estos chicharrones Son la mera La mera bestia Esos son los menos maestros De chicharrones Y ya pasamos Por el chicharroncito Cómo me encanta Estar aquí en el mercado Me trae tanta paz Paz es lo que busca un hombre Paz es lo que quiere un hombre Ya con los años ¿Por qué no la tengo? ¿Por qué no tengo la paz Con mis juguetillos? Por último vamos a pasar Donde Chau Mamey Donde tiene las buenas chivas ¿Qué cambiamos el recorrido? A ver qué nos quedó Si quedó algo es nuestro Si no No Mira nada más Nos vamos a llevar eso Aquí estamos con el fútbol Vamos con Chau Mamey Aquí está Nuevo corte de pelo Abuelas Mira nada más Lo que me están presumiendo aquí Un Chucky De Reflection Un Letter Face De NECA De NECA Y uno de Real Toys ¿De qué? Está precioso Nosotros nos vamos a llevar esto Ahí llegó la pizza Y me va a tocar hacerle caras De chavo del 8 Aquí para que Parece que hay algo para acá Están comiendo rábano Y no sé Les gustan las verduras Dragonite Pero Sabes si estará completo Hay pedacitos Bueno Hola baby Es que se arma todo esto Miren muchachos Es una isla de Pokémon Está hermoso tener todo eso Los Mighty Dogs Hola ahora Nos vamos con los señores Inspectores de LUT Miren más Ese paquete de tarjetas De Pokémon Así salen las tarjetas Aquí en el guardo Excelente Tras de mí Vienen unas patugas De los inspectores Muy curiosos Ay puta Tengo que inspeccionar Todo bien papito Si ya no inspeccionó Todo muy bien Una segunda vuelta Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Bueno Bueno, vamos a completar Algunos Por ejemplo Ese tengo el brazo Ese tengo Lo que descubrí la semana pasada Que era el componente Del acuático Ese lo tenemos que Torcer un poquito Con calor Vamos a ver Con detalle Lo que trajimos el día de hoy Un buen día Un buen día, amigo ¿Qué está saliendo? Miren Aquí está lo que conseguí Hace poco en días Que sales Y este bracito Que lo veo Que lo he conseguido Como en cinco tal vez Ajá 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 ¿Qué haces ahí escondido? Imagínense Que no hubiera comprado esto Ni siquiera recuerdo Donde lo compré Pero es de este personaje También está bien No va a quedar Y miren qué chilero Ahí está completo Por eso sus brazos Nunca los dejo Este relojito Star Wars Está muy genial Bueno, vamos a ver Es del 97 Y eso fue todo Por hoy Una búsqueda Es que ven A las tarjetas No va a quedar